El día de hoy me encuentro en el restaurante Las Leñas en Cuernavaca, Morelos. Sus platillos combinan sabores italianos, argentinos y mexicanos. Las recetas tradicionales familiares y las tortillas hechas a mano convierten a este lugar en el favorito de todos. Las Leñas por más de 30 años ha combinado la pasión de la parrilla con la riqueza de los sabores mexicanos y nos ofrecen una experiencia culinaria de primer nivel, con una atención personalizada. Y es precisamente aquí donde hoy en Libros a la Carta conoceremos a Andrea Montiel, autora del libro Retornados. Bueno y en esta ocasión me acompaña Andrea Montiel Bautista. Ella es licenciada en Artes por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestra en producción editorial. En esta misma institución, lugar donde nace precisamente Retornados. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública como formadora de libros. Y para mí es un privilegio y un honor conocerte Andrea y darte la bienvenida a Libros a la Carta. Este gran proyecto que la verdad estoy feliz de estar aquí contigo y de hablar de este libro tan maravilloso. Cuéntame cómo surge. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Y bueno, Retornados es un libro de testimonios de migrantes. Y surge básicamente porque yo creo que todos aquí conocemos a alguien que siempre se va, ¿no? Claro. Este, a otro lado. Y mi papá es una de esas personas. Así es como empezó todo. Este, pero me interesaba más conocer la parte del retorno, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente sucede? Y porque no se sabe mucho de este tema, ¿no? Es como si se van, si quieren una mejor vida, pero también hay un contraste cuando regresan. Porque cuando ellos deciden irse, pues es por una mejor vida. Y al momento de regresar es enfrentarse de nuevo a eso por lo que ellos se van, ¿no? Claro. La verdad es que es complicadísimo. Primero dejar su familia, dejar su tierra y luego difícilmente pueden regresar. O quizás ya no son las mismas condiciones. La familia piensa de manera diferente. Entonces, para ellos implica una gran problemática. Yo creo que este libro, sin duda, refleja, pues, la situación de lo que ellos sienten. Un poquito de lo que sufren, ¿no? Sí, porque es económico, es emocional, es reintegración con la familia, este, idioma, ¿no? Porque, bueno, la migración surge en todos lados, pero en retornado son en México, Estados Unidos, ¿no? Sí. Y, bueno, ahí el cambio de idioma y cuando regresan, este, también, pues, se enfrentan a todas estas cosas. Y, pues, me gustaría mencionar sobre todo el perfil de migrante que escogí, que es también muy particular. Las personas que aparecen son gente grande, que tienen una familia y yo creo que con ellos es más complicado porque abandonan a su familia por darles una mejor vida, pero cuando regresan, pues, pierden beneficios, por así decirlo. Aunque no debería ser porque ya te fuiste 10 años, no sé los que sean y es complicado volverte a integrar a tu casa, a tu familia, a todo. Y cuéntame, todos estos testimonios que tú estás reflejando aquí en Retornados, ¿son de morelenses? Sí, son 10 personas las que aparecen y los 10 son de aquí, del estado de Morelos. Y justo en esta parte me gustaría hacer mención y agradecer que yo tuve un acercamiento en la Secretaría de Desarrollo Social, porque sabía que ahí en asuntos migratorios llegaba mucha gente y dije, ay, pues, ahí me paro y voy a conocer a, no sé, muchísimos migrantes que seguro querrán compartir su historia, ¿no? Sí. Pero no fue fácil porque la gente no te conoce y tú les dices, es un libro y es una foto y platíqueme y como que tú, ¿por qué quieres saber esas cosas? Claro, pero afortunadamente conocí a una señora que me abrió las puertas porque ella tiene años trabajando ahí, ayudando a la gente, porque no es su trabajo, prácticamente no es, pero le gusta ayudar y ella me dijo, no te preocupes, Andrea, y nosotros conseguimos a la gente y se logró finalmente. Y la verdad creo que es un gran producto que te da muchísimo de qué hablar, sin duda, porque como bien lo dices, hay varias situaciones de migrantes, no nada más es una, sino que hay varias circunstancias. ¿A ti te gustaría seguir escribiendo acerca de este tema? Sinceramente no, no lo había pensado, con mi trabajo y todas estas cosas uno dices, ay bueno, estudio para hacer esto, ¿no? Pero me gusta mucho el tema y puedo decir que a mí me encantaría que mi libro fuera más extenso, porque solo son diez testimonios y me gustaría que fueran más, ¿no? Y claro que me gustaría continuar y entrevistar a más gente y que se conozcan más historias, porque es bonito saber que ellos te lo cuenten y no quedarte con lo que dicen en las noticias, en el periódico de cuánta gente se va, cuánta gente regresa, ¿no? Conocer de su propia voz sus experiencias. De acuerdo contigo, y en este libro precisamente veo que sí predominan las imágenes y los testimonios de hombres. Sí, mi conclusión es que, o por lo que vi, siempre hay más hombres. ¿Cómo? O sea, de los migrantes que regresan. Porque yo creo, y lo que he visto, es, los hombres es como el sustento de la casa, ¿no? Sí. Entonces él se va para que su familia esté mejor, pero regresan con su familia. Y cuando una mujer se va, o sea, una mujer no tan fácil deja a los hijos. No, nunca. Entonces, o la mujer se va sola y tiene su familia ya, o este, o ya no regresan, ¿no? O sea, es más complicado. Tengo tres, cuatro mujeres en el libro nada más, y las tres me platicaron que se regresaron prácticamente porque el marido dijo, ¿no? No porque ellas se hubieran querido, o se van también por eso. Y el hombre, como es el sustento de la casa o así se ve y todo, es más fácil que sí vaya y venga, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó hacer este libro? Dos años. Dos años me tardé que entre a las entrevistas, darle tratamiento al testimonio, porque yo realicé entrevistas de, sí, pregunta y respuesta, ¿no? Y se les dio un tratamiento a los textos que parecieran narrados, ¿no? En primera persona, y decidí también el diseño y la planeación editorial, pues, fue prácticamente toda mía. Y qué te gustaría compartir con toda la audiencia que nos está viendo en estos momentos acerca de este libro que yo diría que es muy importante, y no nada más en estos tiempos, sino en todos los tiempos, porque de alguna manera, pues, todos hemos sufrido algún tipo de migración, ¿no? Dejar nuestras familias, llegar a otros lugares, sufrir como este tipo de desencuentros familiares que, la verdad, siempre anhelamos regresar a la tierra con nuestras familias. Sí, siempre pasa eso. Primero que lo lean, ¿no? Quiero compartir eso, que lo lean. ¡Claro! Es muy rico, digo, a mí me gusta porque las personas lo platican y es bonito escuchar cómo lo dicen ellos, ¿no? Que no alguien más te cuenta. Y lo que mencionaba en un principio, ¿no? No se conoce mucho de esta parte de la reintegración. La gente emigra porque quiere una mejor vida, ¿no? Sí. Generalmente, o sea, por también inseguridad, no sé, la cuestión económica. Sí, queremos ganar más, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo este… México-Estados Unidos, ¿no? Es básicamente económico. Y qué pasa cuando regresan, ¿no? Entonces, es bonito escucharlos y a mí me llegó mucho, ¿no? Tal vez porque a mí me encanta el tema, pero… Este, leanlo, porque pues no es lo mismo, como decía también, que ver números, ¿no? Sino hacerse más sensible. Ese es también su propósito, ¿no? Hacerse uno más sensible como lector con estas personas y humanizar esas cifras y datos estadísticos que se conocen, ¿no? O que generalmente es lo que hay más. No, y además es un libro muy digerible, está chiquito, que lo puedes leer en un día o dos días. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que respetas el lenguaje de cada uno de ellos, lo cual me parece muy interesante porque le estás dando personalidad a cada espacio, a cada testimonio. Entonces, eso resulta muy interesante y muy digerible para el lector. Sí, ese era el propósito, ¿no? Respetar como su manera de hablar, de ser y darle su valor a cada uno, ¿no? Por eso es que en los testimonios cada uno tiene su foto y como elemento ahí decorativo que no sé si te percataste, tiene unas huellitas y cada una es diferente como para darle más identidad también a cada uno y su importancia. ¿Cuál ha sido el impacto que has recibido acerca de la gente que ya lo ha leído? ¿Qué te ha dicho? Pues a todos les gusta, la verdad, gracias a Dios. Qué bueno, o eso me dicen. No, no, no es un libro muy bueno. Porque sí te sensibiliza, ¿no? Dices, ay, no inventes, o sea, es toda una travesía, o sea, desde el momento que te vas a lo que te arriesgas. O sea, también arriesgarse, ya estando allá, la integración, porque lo que ellos me contaban es, yo no soy de aquí, o bueno, no soy de allá, ¿no? O sea, te tratan mal, no siempre, pero pues es diferente. Dice, pues yo no soy de aquí. Y también por eso es que siempre regresan, porque ellos saben que no pertenecen ahí. Y bueno, también pasa esta cuestión de ser indocumentados, ¿no? Eso también me gustaría mencionarlo, que todos son indocumentados, y también por eso ya es diferente su situación. Uf, muy diferente. Claro, porque pues de hacer alguna falta, pues saben que los van a sacar, ¿no? No, por supuesto. Las personas que son indocumentadas en Estados Unidos, obviamente no tienen servicios médicos, no tienen acceso a muchísimas cosas, lo cual los vuelve muy vulnerables. Están expuestos ante cualquier situación, viven con miedo, pero tampoco quieren regresar a México, porque ¿cómo se vuelven a ir? Y si sus hijos ya están viviendo allá, entonces es complicada la situación. Sin duda, creo que es un tema muy interesante, que le va a llegar a todos los que tengan oportunidad de leer este libro Retornados, que yo se los recomiendo muchísimo, porque sí te va a sensibilizar, te va a tocar esas fibras, que todos conocemos, o si no es que tenemos familia allá. Sí, 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 eso. O sea, yo creo que todos conocemos a alguien aquí, ¿no? Que se va a Estados Unidos por mejorar su vida. Siempre, siempre lo que buscan, lo que buscamos, siempre es una vida mejor, ganar un poquito más. Entonces, nos llama mucho la atención ganar en dólares, ¿no? Pero así como se gana en dólares, pues también se gasta en dólares. Entonces, es complicado la situación. Como dices, no es fácil. Sí, no es fácil. Y también en un testimonio dicen, o sea, sí me fui porque mi familia esté mejor, porque mis hijas estudien, porque es la única herencia que les puedo dar, pero me perdí de toda su vida, ¿no? O sea, no me tocó verlas en la escuela, o sea, convivir con ellas prácticamente. Y aunque hay contacto, pues se pierde, ¿no? Se pierde ese contacto, este, bueno, o sea, cercano. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, aunque llames diario con ellos, hables diario con ellos, este, que la foto, ¿no? Porque ahora también es más fácil, ya te ves que el videollamada, lo que sea, es distinto y ese, pues se hace ese vacío. Por supuesto, la tecnología te ayuda, te acerca a tus seres queridos, a tus familiares, pero el contacto físico, el regresar a tu tierra, pues es complicado para ellos, es difícil. Sí, y también, no sé, pero a veces no está preparado como México, creo, para recibir tanta gente, ¿no? O sea, que todos los que regresan también se enfrentan a muchas cosas. La gente que sus hijos nacieron allá, por ejemplo, y no pueden estudiar porque no tienen papeles, ¿no? Pero necesitas sacar cualquier documento. Ay, sí, te piden cosas. A mí se me hace absurdo que dices, bueno, si nunca han vivido aquí, ¿cómo quieres un recibo de luz? Algo, ¿no? Sí. Es complicado. Sí, sin duda, retornar a su país para ellos es muy complicado, pues precisamente por eso hay que leerlo, hay que leerlo porque aparte les va a encantar. Y miren, en un escenario como en el que nos encontramos el día de hoy en el restaurante Las Leñas, que es maravilloso, que se come súper bien, prueba de ello, vengan, estas empanadas que son buenísimas, que ya me están haciendo, ojo, desde hace rato, desde que me senté, huele delicioso. La verdad es que se come súper bien aquí y con un libro de esta naturaleza, bueno. ¿Qué más podemos pedir, Andrea? Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Y tu compañía, muy agradecida. Muchas gracias, Andrea. Pues invito a todas las audiencias que nos están viendo en estos momentos a que lean retornados, porque la verdad es un libro que vale la pena y es muy digerible, les va a encantar, les va a gustar mucho. Sí, 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 es un libro muy fácil de leer en ese sentido, ¿no? O sea, te lo echas en un ratito con un cafecito. Seguro, sí. Sí, sí, sí. Y en el restaurante que le encante, pero yo recomiendo mucho Las Leñas, y la verdad es que es muy bueno. Sí, 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 es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Andrea, por este libro y nada más rápidamente, dinos, ¿qué viene para ti? Pues, no sé, yo espero que seguir escuchando más historias de estas y sí me gustaría continuar a hacer una segunda parte, por supuesto. Yo creo que, como mencioné, son diez, pero hay miles de historias, ¿no? ¿Te ha cambiado la vida de en alguna forma este libro? Sí, sí, la verdad es que sinceramente yo no creí como que fuera a llegar a tanto. Inició como un proyecto y me di cuenta que a la gente le gustaba y eso me gustó mucho, ¿no? Que ya esté aquí, o sea, que ya se está presentando y todo y espero que les guste. ¿Y dónde lo podemos adquirir, Andrea? Para conseguir el libro solo basta con contactar al Fondo Editorial del Estado de Morelos al teléfono 777-329-2200 extensión 1016 y al correo electrónico publicaciones arroba morelos.gob.mx Bueno, pues ahí tiene todos los datos para todas y todos los que nos están viendo en estos momentos. anótelo para que se lleve este gran libro que la verdad vale la pena que lo lea y que lo disfrute. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a ti por el espacio y espero que les guste. Eres la madrina de Libros a la Carta. Sí, ya me enteré. Es un honor, es un honor. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado hoy en Libros a la Carta. Yo soy Judith Gradilla y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!